Noticia Michoacán, pioneros en la información. Claro que sí, pero tiene que pesar para bien. Al final de cuentas, creo que en este ejercicio que estamos construyendo, toda experiencia es buena y al final creo que una de las bases fundamentales de este proyecto es profesionalizar la política. El día de hoy me encuentro yo encabezando este proyecto, lleva el nombre de Paulina Bedoya y este nombre también viene sustentado junto con el de mis compañeros. Esa debe de ser nuestra misión, aprender y sobre todo mejorar día con día. La sociedad se encuentra en constante cambio. Día con día nos hemos venido renovando. No podemos decir incluso que somos los mismos ciudadanos de ayer. NM Noticias, pioneros en la información.